saludos soy Frodo Olson bienvenidos a mi canal vamos a hacer un cortito vídeo acerca de los cambios en el último parche de la alfa de Heroes of the Storm de hecho creo que el juego ya está en español yo aún no lo he puesto como podéis ver pero los vídeos que haga futuros imagino que ya estarán con el audio y el texto en español vale aquí tenemos un poquito resumido lo nuevo nuevo héroe regar un support vale un nuevo campo de batalla es decir un nuevo mapa se suma los cuatro que ya teníamos este es el quinto jardín del terror que lógicamente no vamos a ver en este vídeo y que puedes mostrar en el futuro también cuando tenga algo de práctica con él mi idea no es hacer un vídeo cuando no sepa jugar el mapa de todos modos y ha habido una serie de cambios muy muy grandes vale fijaos el nuevo progreso de héroes ya no son niveles de héroe ahora tenemos 10 niveles en lugar de las 6 misiones anteriores para que se puede ver los personajes con los que más he jugado vale es curioso que haya jugado bueno no es que me lo han equilibrado han hecho una equivalencia yo he jugado bastante más con stitches que con son ya vale de hecho si pones a stitches aquí probablemente son mis cuatro jugadores mis cuatro personajes favoritos de cada uno de los estilos vale el support especialista el dps y el guerrero fijaos las recompensas son heroic ability creo que es el segundo ultimate más talentos más talentos oro un retrato y una variación para montura una variación de color otra variación de color el retrato maestro y otra otro color para la montura y la skin maestra que ahora veremos que es algo nuevo y que cuesta es la única skin que se puede comprar por oro y exclusivamente por oro vale bueno en esta parte a mí no me ha gustado mucho que retrasen tanto los talentos y que ahora los talentos se desbloqueen independientemente por cada uno de los personajes porque en general hasta que no tienes según el personaje hasta que no tienes la segunda rama de talentos eres un inútil en cuanto a las construcciones de personaje que puedes hacer y es una carga para el grupo y obligarte a jugar bueno no sé cuántas partidas serán para llegar a nivel 4 de héroe pero jugar tantas partidas sin tener al personaje en condiciones me parece un poco absurdo bueno aquí tenemos de nuevo han mezclado aquí la recompensa ya no están en la ventaja principal vale las podéis ver todas aquí lo que te van dando por alcanzar ciertos niveles o ciertos desbloqueos de cosas vale incluso ahora la rotación de héroes se amplía en dos ocasiones en lugar de en una y los artefactos es algo nuevo que ahora veremos bueno aquí tengo las nuevas diarias ahora dan bastante menos oro vale como podéis ver ya no hay de 500 de oro vale porque ahora por victoria te dan 40 de oro y por derrota te dan 10 de oro y de hecho creo que incluso jugando contra los bots te dan 10 de oro por victoria y nada si pierdes porque si pierdes contra los botes que tienes que desinstalar del juego y vale eso es por un lado la tienda no ha cambiado mucho han han quitado los antiguos bundles o los packs y han puesto nuevos como podéis ver de acuerdo y esta es la nueva skin de hecho todo esto sigue un poquito igual pero lo gracioso es que ahora ya realmente no hay que venir aquí nada porque desde el jugar podemos verlo todo lo que es bastante bastante cómodo tengo que descargar algo extrañamente porque ya lo debería haber descargado tal vez haya hecho algún cambio en alguno de los mapas vale fijaos ahora puedo aquí no puedo ver las skin vale las variaciones con los diferentes colores y las puedo comprar directamente desde aquí si es el caso de cosas que se compran por ejemplo los colores no se compran es subiendo de nivel de acuerdo y esta skin como veis cuesta dinero pero si nos vamos a un skin maestra vale esto es una skin maestra estas solo se compra por oro cuando eres nivel más y esta es la skin de dinero de acuerdo de las máscaras del juego y de mis favoritas vale igual pasamos las monturas las podemos comprar directamente de aquí vale verlas todas y además cambia les cambia les el color de acuerdo bueno y aquí tenemos ahora por fin más información del héroe tenemos todos sus talentos a cada uno de los niveles algunos han desaparecido han quitado los que daban mana pasivo los que dan vida pasiva los que dan daño de forma pasiva para incluirlo en en la en los artefactos como ahora veremos y han sustituido por algunos diferentes como éste que conforme vas acumulando orbes de regeneración te da mana extra generación extra general han metido algunos talentos un poco más activos de hecho hay uno que es un poco como emulando en las que tienes que ir matando esbirro para que te den daño etcétera etcétera y bueno la cosa que ha habido más problemática en este parche son los artefactos vale esto a nivel 15 creo que te desbloquean el primero los demás se compran por 2000 de oro y cada uno esto es supongo para los que hay jugador lo es similar a las runas o como se llame lo otro que hay exactamente vale y lo puedes configurar para cada personaje y cada uno cuesta dinero tienen varios niveles fijaos que empieza en 100 y a más nivel pues va costando más oro de acuerdo por ejemplo te sube el daño y la curación vale si quiero comprar pues tengo que darle y si está saturado se puede tirar hasta minutos pero no está saturado así que comprar entero una gema a nivel 10 cuesta cinco mil quinientos de oro creo recordar bueno una gema un artefacto realmente este es el hueco de la gema hay tres huecos diferentes tenemos gema reliquia y trinque o avalorio como le quieran llamar en español la mayoría son objetos referentes a otros juegos de blizzard fijaos la es la escama de aletraza la moneda de hasto la piedra del mundo vale el amoneto gaidarin un talento de starcraft 2 que quitaron por estar demasiado over la pierna de huir vale los cables que te resucitan de los goblin y como veis bueno cada uno hace cosas diferentes vida máxima daño y curación escudos cuando estás tiempo sin recibir daño creo que es ataque básico a este solo aumenta el daño de ataques de auto ataque y este aumenta el daño de las habilidades vale reduce el cooldown aumentar la velocidad de ataque y aquí tenemos pues regeneración de vida en función a tu vida te recuperas un porcentaje de tus auto ataque en vida en más regeneración por segundo y daño contra el birros y estructuras y aquí tenemos reduce el tiempo para resucitar cuando te matan más mana máximo más velocidad en la montura más velocidad de movimiento fuera de la montura de de acuerdo esto ha creado bastantes problemas porque es costoso vale y tal vez no cumpla demasiado objetivo yo hasta no lo he probado más no voy a hablar dado que como no he jugado al lol tampoco puedo intentar extrapolar mis conocimientos de ahí aquí y saber cómo va a afectar pero hace mucho más lento tener un personaje en condiciones dado que cuando tú comiences si no tienes bueno aparte que no vas a tener todos los talentos encima no puedes permitirte comprar artefactos te va a costar tener simplemente una configuración en total cuesta casi 20.000 de oro o sea tener todos los huecos y tener una de cada al máximo un artefacto de cada hueco al máximo y me parece bastante excesivo para los jugadores nuevos dado que además todo esto no se puede comprar por dinero igual que las skins maestras no se pueden comprar por dinero sólo por oro y hace que bueno no puedas tener más variedad de personajes realmente si es un jugador nuevo tendrás que prácticamente para poder competir bien guardarte todo el oro hasta desbloquear al menos un artefacto de cada tipo y que sea uno aproximadamente genérico porque encima si compra por ejemplo este es inútil para muchos personajes que ni siquiera usan mana etcétera etcétera vale así que es algo complicado al inicio yo todavía no lo he probado suficiente vale demasiadas complicaciones pero poco a poco lo iré probando e iré comentando más adelante mis impresiones y dentro del juego han cambiado algunas cosillas en cuanto a equilibrio han potenciado a tirande vale han potenciado tirande han potenciado un poco a ilidan un poco a querrian murky lo han cambiado totalmente ya no puede no es tan bueno haciendo backdoor entrando a destruir edificios vale lo han cambiado significativamente vale ya ha habido cambios menores a otros y pero todo lo demás y todo lo que afecta dentro del juego lo veremos en un vídeo posterior en los que iré jugando de nuevo los gameplays básicamente ya con este nuevo parche en principio el parche está bastante interesante en cuanto a cambios creo que han hecho bastantes cambios sin muy muy importante pero recordemos que es alfa hay cosas como en las reliquias o este nuevo sistema de niveles está muy verde es una prueba que nosotros somos sus cobayas vale para que probemos todo esto y digamos si nos gusta no nos gusta y seguramente dudo mucho que sea la versión definitiva y además la gente se está quejando bastante en general de muchas de las cosas yo en parte lo único que directamente no me gusta es que te bloqueen las ramas de talentos hasta que no ha jugado ciertas partidas con ese mismo personaje y lo demás me esperaré a tener impresiones tras haber jugado muchas partidas de primeras me reservo mi juicio sin que nada un saludo y nos vemos en futuros gameplays